¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Zinoverse 2 en lo que vamos a estar probando aquí en combate varias transformaciones de Super Saiyan Rose la primera será la de Super Saiyan 3 Super Saiyan Rose fase 3 que se ve bastante bien muy muy chingón, ahorita vamos a ver que tan poderoso es, que tan OP y bueno aquí tenemos de ataque definitivo el Super Black Rose Kamehameha y el Azo Divino obviamente no le podía faltar por ahí estaba este mod desde antes pero ahora que salió del Azo Divino le pusieron esta habilidad muy muy bien que se le hayan puesto y nos vamos a enfrentar nos vamos a enfrentar por aquí a un personaje que también esté bastante poderoso creo que contra el dios de Migra estaría bien pero en su forma de monstruo para que esté bastante poderoso también ¿Pero qué piense de este mod de Super Saiyan Rose fase 13? muy muy chingón la verdad vamos a aventarnos aquí este combate contra ese personaje tan OP de Migra monstruo que pega bastante duro eh pega bastante duro este monstruo enorme ay pero qué buen combo le aplicamos aquí qué buen combo le aplicamos cuidado 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 otra vez super Kamehameha por 10 bastante chingón ahí muy muy bueno que le hayan puesto ese poder a Super Saiyan Rose eh que es el Super Saiyan Divino Retribución Divina vamos a tratar de caberlo aquí con el con mi lazo divino no le podía faltar obviamente esta habilidad a Super Saiyan Rose venga que bien se ve que bien se ve Super Saiyan Rose fase 3 muy muy chingón ya se enojó eh se enojó este monstruo enorme vamos a darle aquí con todo a ver si lo puedo terminar con el Kamehameha Rose si es que no lo mato antes de un golpe ahora uy ya sentía que se alcanzaba a cubrir ahí con su resistencia eh muy muy poderoso este de Migra bastante bastante bueno este combate vamos a ver a probar la siguiente transformación que es la de Super Saiyan 4 y Super Saiyan 5 bien la transformación de Super Saiyan 4 y Super Saiyan 5 están en un solo personaje que es este Goku Black de base eh solamente cuando vas subiendo las las barritas de aquí te puedes ir transformando en varias varias transformaciones ahorita se las voy a mostrar y bueno tenemos aquí otros movimientos también eh que es el estilo de un estilo de pelea diferente para que tenga movimiento la cola en Super Saiyan 4 vamos a enfrentarnos a otro personaje bastante poderoso también que les parece contra Ultimate Migra lo único que no me gusta de enfrentarme tal vez a este güey es que tiene unas se la va a pasar tirando poderes este poderes definitivos creo yo bueno vamos a enfrentarlo a ver que tal se pone el combate viene el gran Goku Black haciendo presencia aquí demostrando su poder con todo como siempre ya saben pateando traseros a todo el mundo cuidado cuidado aquí cuando Migra que se quiere poner me quiere dar una batalla épica también aquí mira vamos a transformarnos en la primera fase ahí está Super Saiyan Rose ahorita vamos con lo que es Super Saiyan Rose este fase 4 ahora Super Saiyan Rose fase 4 ahí obviamente como está tiene la misma apariencia que Goku obviamente tiene que tener también el mismo este peinado solo le cambia lo que es el el brillo en el este en el pelaje obviamente a Rose es que batalla tan épica aquí entre dioses eh batalla épica entre dioses entre poderes de dioses más bien porque en realidad uno está fusionado y el otro es mitad Saiyan mitad este que estaba siendo entrenado para ser dios pero nunca lo fue vamos a transformarnos aquí en Super Saiyan 5 para darle pelea no puede ser me está atacando con puros poderes como les decía antes de escoger a ese personaje me voy a atacar con puros mismos poderes definitivos o que bajaran de esa bastante vida de una manera tan chateada pero son Super Saiyan 5 pues esto no es esto no es cualquier cosa nada más que poder ahí vamos le quité toda su resistencia es el momento de terminarlo con ataque definitivo explosión meteórica ahora acaba los Super Saiyan Rose no le di no puede ser que no le haya dado está bastante lejos creo yo bueno vamos a acabar aquí con este poder con una patada ahí una patada en el estoma lo acabamos a a mira bastante bastante poderoso también ese personaje sobre todo por los poderes les dije que iba a estar bien chateado ese poder bajar un chingo de vida capaz que te acaba este de unos unos tres ataques te acaba si te los pega bastante bien y bueno esas fueron las transformaciones de Super Saiyan Rose fase 3, 4 y 5 espero que les haya gustado este video si les gustaron estos mods les dejaré los links en la descripción de este video para que se los puedan descargar trataré de juntar las tres formas de este personaje que pudieron ver en un solo este archivo para que se los descarguen todos juntos y bueno ya saben como instalarlos por ahí es muy fácil de esta manera de X2M y bueno también por ahí me pidieron que subiera más este gameplay del juego este de Dragon Ball a que tienen la gráfica super real es muy muy chingón también voy a ver que más se puede sacar de gameplay de ese juego porque como les digo es solamente una demostración así que no sé que tanto se pueda jugar en realidad si puede haber algunos combates también bastante chingones o no así que voy a tratar de subir más de ese juego y bueno voy a seguir subiendo más mods bastante OP que les gustan a todos ustedes espero que les haya gustado este video recuerden apoyar dejando su like y nos vemos hasta la próxima gracias 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 gracias